En el estadio de Miami, el clásico Real Madrid-Barcelona, el primer partido que realizan fuera del Barça, Real Madrid-Barcelona, en el estadio de Miami. El parqueo. El drugstore del Barça, Real Madrid-Barcelona, el primer partido que realizan fuera del Barça, Real Madrid-Barcelona, en el estadio de Miami. Gracias por ver el video. 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 Gracias.